Señoras y señores, con esta música se presenta el Mando Riddler, el Mando Riddler, y la compañía Rosa Maya, el Mando Riddler, el Mando Riddler, el Mando Riddler, y la compañía Rosa Maya, con la primera caída. Mando Riddler, el 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 Mando Riddler, ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!